Música 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 Que le daré esta vez las porciones Y mi vida y tu cariño Música Te digo que una vez que me hace falta Como la madre o miro Música 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 Te llevas en todo Y me metiste amor Te vuelvo en mi vida Reza por favor Acalmar el dolor Que dejo tu partida ¡Vale, juega el fiel de mi chacana! ¡Viva! ¡Vale, juega el fiel de mi chacana! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!